Vamos a conversar de este tema con nuestro invitado, se trata de Gilberto Jiménez, quien es el presidente nacional del MEP, una de las organizaciones políticas del gran pueblo patriótico que apoyó la candidatura del presidente Nicolás Maduro, pero además es diputado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás Gilberto? Siempre un gusto. Bueno, primeramente saludarte a ti y a todos quienes fielmente te escuchan en tu programa. Muchísimas gracias por hacer este importante contacto y sobre todo con temas que nos competen a todos los venezolanos y las venezolanas. Sí, yo quisiera comenzar por este tema de esta decisión que ha tomado el gobierno venezolano de retirar el personal diplomático en siete países latinoamericanos, porque la verdad es que no se puede calificar de otra manera sino de grosería. Yo de verdad creo que si revisamos uno por uno las situaciones electorales que se han dado en Argentina, China, Costa Rica, Perú, por favor, Panamá, República Dominicana y Uruguay, pudiéramos decir muchas cosas. En el caso nuestro pudiéramos decirlo como periodistas, pero nuestro gobierno nunca se pronunció sobre las situaciones internas políticas de cada país. Sí, bueno, fíjate, yo creo que lo primero que debemos considerar y recordar es que existe una cantidad de principios que rigen las relaciones entre los países, principios incluso que forman parte de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Una de ellas, por ejemplo, es el principio de la autodeterminación de los pueblos, el derecho que tienen los pueblos a autodeterminar su destino, la no injerencia de los asuntos internos de otros países. Eso es lo básico para, de alguna manera, normar las relaciones entre los países. No hay nada más interno, no hay nada más propio de un país que unas elecciones donde se elige el mandatario o la mandataria. Entonces, cuando tú escuchas declaraciones como, por ejemplo, la de Boric, que dijo el presidente Boric de Chile, que decía que no iba a reconocer a Nicolás Maduro hasta que no se revisaran las actas, eso es sin duda, no duda, una injerencia directa, como tú lo decías, como tú lo decías, en los asuntos internos del país. Y todos estos países han tenido elecciones recientemente, gran parte de ellos, y jamás yo escuché al presidente Nicolás Maduro... Y algunos de ellos con sistemas electorales muy vulnerables, si pudimos analizar. Todavía utilizan sistemas manuales, donde las papeletas pueden ser perfectamente manipuladas, ¿no? Y donde ha habido acusaciones, además, porque no es que pueden ser, no solamente en las condiciones, sino lo que ha sucedido en los hechos, en las elecciones en estos países. Pero además, que un país como Perú nos venga a dar elecciones de democracia, un país que tiene una crisis profunda e institucional desde hace por lo menos cinco años, yo perdí la cuenta cuántos presidentes ha habido en cinco años en Perú, cuántos congresos, cuántos tribunales supremos, etc. Además, donde el presidente electo por voluntad del pueblo, por la mayoría del pueblo, está preso. Está preso. No está preso. Sin juicio, además. Uno se supone que una de las labores que deben realizar las sedes diplomáticas de los países, que están, digamos, residenciadas en una determinada nación, es informar a sus gobiernos sobre la situación interna de ese país para poder emitir este tipo de comentarios totalmente fuera de lugar y groseros, como tú los mencionabas. Pareciera que ellos olvidan y desconocen, digamos, la fortaleza y lo robusto que es el sistema electoral venezolano, un sistema que tiene 16 procesos de auditoría antes, durante y después, en donde participan, además, todos los partidos, todas las organizaciones con fines políticos y dejan el aval de que todos los procedimientos estos pasan de acuerdo a lo establecido. Además de eso, se auditan más del 50% de todas las actas. Es decir, es un sistema totalmente blindado que no puede ser manipulado, que además se desarrolla en dos dimensiones. La dimensión digital, que es, digamos, el voto que usted va a apretar el botón, es transmitido de manera inmediata al centro de totalización y otro que queda plasmado en un papel, en una caja de resguardo, que luego, al cerrar la mesa, y esto es bueno recordarlo, al cerrar la mesa, se imprime el acta de esa mesa, en donde firman los testigos, en donde firman los miembros de mesa. Así que eso que está cacareando por ahí María Corina, que tiene el 100% de las actas, lo tenemos todos los partidos, todos los partidos tenemos esas actas, de alguna forma. Eso es muy importante que lo digas, porque si todos los partidos tienen las actas, ¿cuál es la chilladera con las actas? Pero además, montar un sistema paralelo como lo habían hecho en otras ocasiones. Hay que recordar lo que pasó con las primarias el año pasado, pero además también lo que pasó en el 2004 con las fulanas firmas planas. ¿Tú te acuerdas de eso, Gilberto? Porque yo creo que hay que recordárselo a nuestros oyentes, en aras de convocar una figura que fue consagrada además en la Constitución de 1999, que es la posibilidad de un referéndum revocatorio para los cargos de elección popular, él se convocó, la oposición hizo el intento, además, mientras promovían guarimas en las calles, porque hay que recordar que ese tipo de actos de terrorismo se promovieron por primera vez en el 2004. Y las señores de Súmate, fue cuando saltó a la arena política la señora María Machado con fuerza, se hicieron una recolección, y yo lo voy a poner entre comillas, de firma, donde se demostró que muchas de esas planillas fueron llenadas por una misma persona, las llamadas firmas planas, porque era justamente la misma letra, la misma grafía, donde además incluyeron a muchas personas, a muchos trabajadores y trabajadoras de empresas privadas, a los cuales se enteraron incluso años después de que habían aparecido sus nombres firmando estas solicitudes para el referéndum revocatorio de 2004, porque esta gente usó la lata de las empresas que se le proporcionaron muchísimos empresarios afiliados a FEDICámaras, puesto que en ese momento FEDICámaras formaban parte de ese plan para sacar al gobierno del presidente Hugo Chávez. Sí, bueno, efectivamente, y son estas personas ahora que se lavan el rostro y que pretenden venderse entre la opinión pública nacional e internacional como que son a la ley de la democracia, de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que esto es muy importante tenerlo claro. Aquí, en este momento, se está jugando políticamente en dos escenarios. El primer escenario es a lo interno y otro a lo externo. Pero todo esto que estamos viendo nosotros, todas estas acciones de violencia que no deben sorprenderle a absolutamente nadie, porque eso está cantado desde hace muchísimo tiempo, que todo esto venía. Nadie puede estar sorprendido de lo que está pasando. Pero eso no es para el consumo nacional. Todo eso que estamos viendo, todo eso, qué sé yo, que sigalando las banderas de Chávez, las estatuas de Chávez para tumbarlas. Entonces te ponen la analogía, te ponen las fotos de Saddam Hussein. Exactamente. Todo eso es para el consumo internacional, para seguir construyendo la matriz de opinión de que el pueblo venezolano está descontento, desconoce los resultados y tal. Cuando nosotros sabemos que cuando el pueblo, realmente el pueblo molesto, sale a la calle, arrasa. Y tenemos que recordar lo ocurrido, lo vivido aquí en el Caracazo. Eso fue algo indetenible. También aquí lo que estamos viendo son acciones violentas muy bien coordinadas, donde hay motorizados que atacan con bombas molotov ciertos lugares, que quedan evidencias que aquí no es el pueblo llano. ¿Qué hay en el escenario para la foto? De todo lo que vimos ayer en redes sociales, el quema de vehículos, quema de sedes de instituciones oficiales, comandos de organismos de seguridad, etcétera, era todo hecho para la foto. Inclusive, por ejemplo, las escenas que vimos de personas que se acercaron de manera muy violenta, por cierto, a la venida Ordaneta, a la altura de Santa Capilla, el montaje, el montaje. Yo me atrevo a afirmarlo con propiedad. Este montaje para la foto, para las redes sociales y sobre todo para vender esa imagen al resto del mundo. Esto no quiere decir, porque yo creo que uno tiene que ser justo y uno tiene que ser equilibrado en las cosas que dicen. Eso no quiere decir que no exista un grupo importante, digamos, de militantes de la oposición, de a pie, que se sienten frustrados, que se sienten molestos, que se sienten tristes. Y con razón tienen que serlo. Fíjate, ellos han... Hagamos un recuento histórico. Ha sido un grupo, un sector importantísimo de la sociedad venezolana, importante. Ellos existen. La oposición existe. Lo vimos en los resultados electorales. Eso no se puede negar. Pero que han sido manipulados, que si ya vamos a salir de Maduro, que si faltan tres meses, que salen seis meses, que salen un año, la salida hasta el final, vota, no vote, el CNE es fraude. Entonces, imagínate, se le generan expectativas, porque lo que ellos manejaban a nivel de las encuestas y que lo hicieron viral a través de las redes sociales era que Maduro estaba perdiendo 20 a 80. Entonces, claro, genera una expectativa en el pueblo y además pasaron unas hojas de datos con una votación en cada estado. Yo la publiqué en mis redes sociales porque me llegó a través de un grupo como dos horas antes de que el Consejo Nacional Electoral emitiera resultados oficiales. Ya esa hoja me andaba rodando. Pero además, como decía mi mamá, el diablo está en los detalles. Y no tuvieron ni siquiera la delicadeza de hacer por lo menos un cálculo de lo que era la extensión y decidieron poner la misma extensión para todo el país. Imagínate, 92% de victoria, yo vi esos cuadros, 92% del mundo en Cuádrico, por ejemplo. Ni siquiera Chávez en su mejor tiempo que definitivamente fue un fenómeno político, logró tener un 92%. 89% de votación para Mundo González en el Zulia. Es una verdadera locura. Pero ellos se lo creen, se lo creen, porque es un grupo de la sociedad que está vulnerable a lo que ocurre en las redes sociales, a lo que se dice, los medios de comunicación. No solamente es que hay algún grupo que se crea esos datos, sino que genera una sensación de duda, de incertidumbre, pone en cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral y pretende además erigirse como las verdaderas autoridades, los que sí tienen la información y que sí están dando la verdad, porque en el fondo esa es la simbología que se quiere implementar. Y lo digo porque a mí me llegó a través de un opositor conocido en Estado Natal, en Yeracuy, que vive en España, pero que mantiene vínculos muy encerrados con el señor Viagio Piliari. El mismo que hace dos semanas decía que ellos solo reconocerían el triunfo de sus actas. Exactamente, es que hay un guijón ya preparado y lo venían diciendo, además no tienen escrúpulos, porque además lo dicen, no se callan absolutamente nada. Entonces yo creo que el llamado a lo que nos corresponde hacer a nosotros y esto que estoy diciendo, esta emisora es escuchado por chavistas y no chavistas, que hay un nivel de equilibrio importante, porque bueno, hay voceros de las diferentes líneas de pensamiento, pero yo quiero hacer este llamado al pueblo venezolano en general, fíjense, la paz, la tranquilidad, en este proceso que hemos vivido los venezolanos de reinventarnos, de resistir todo lo que hemos estado resistiendo, donde comenzamos a ver luz al final del túnel, que comienza a ver un crecimiento y una estabilidad económica, que la gente tiene sus pequeños emprendimientos. Yo pregunto, ¿quiénes son los primeros afectados en un ambiente de violencia en la calle? El pequeño emprendimiento, el que se quedó aquí, el que hizo la pequeña inversión, el que estaba, tú sabes, tratando de generar sus recursos para sobrevivir, son los primeros afectados, digo yo, dentro de todo este aspecto, ¿qué tenemos nosotros que defender? ¿Por qué digo esto? Porque el valor de la paz y la tranquilidad tiene que ser de todo el pueblo venezolano, independientemente si se ha hecho visto o no, y eso es lo que tenemos que salir a defender. Tú puedes estar molesto, toca tu cacerola, párate en una esquina, grita lo que tú quieras, gritar, en una democracia esto es normal que pase, lo que no puede ser es que tranques vías, que ataques bienes públicos, que te pongas a atacar metro, patrullas, módulos de policía, y después te estás quejando la inseguridad, ¿me explico? Es decir, y comienzan a tumbar estatuas para lograr una foto que muestre una épica parecida a lo que fue el Maidán en Ucrania o las primas de veras árabes, por ejemplo, no solamente irá en Túnez, en Marruecos, exactamente. Trataron de reeditarlas que lo intentaron con las guarimbas y no pudieron y van a tratar de hacerlo ahora, y no van a poder tampoco, no van a poder porque ya la gente primero ya le dio los colmillos al fascismo, que es lo que ellos pretenden desplegar de nuevo en el país, y yo creo que la gente no está ganada de ningún sector a que otra vez vuelva a haber violencia en las calles porque además ¿quiénes terminan siendo asesinados en la calle? Así es. Iba a decir la palabra porque, bueno, la puso de moda Uslar Pietro en un momento, pero es el pendejo al que matan en la calle no el dirigente que paga a la gente para que salga de qué más cosas. Una de las cosas más indignantes es que ayer se quiso hacer un montaje con un supuesto fallecido en una manifestación, pero lo que sí es cierto y nosotros estamos solicitando la lista completa porque hay 21, al menos 21 funcionarios solo ayer heridos de bala. Algunos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente en la misma tarde de ayer, pero esos sí son de carne y hueso y no fueron heridos con piedras o palos, no, con heridas de bala. Y eso es muy grave. Entonces, no podemos hablar ahí. Yo estoy también, yo comparto, suscribo y lo dije desde un primer momento. Quien puede sentir frustración, malestar, alguna incertidumbre, tiene alguna exigencia para el Consejo Nacional Electoral y quiere, bueno, cacerolear o reunirse en una esquina o hacer una asamblea de ciudadanos porque queremos mostrar nuestra frustración. Muy bien, eso es lo que establece nuestra Constitución, nuestra vida política, pero lo que no es aceptable, no queremos ninguno de los venezolanos haya votado por quien haya votado el pasado domingo es que se apodere la violencia y los terroristas nos vuelvan a someter a un estado de miedo en este país porque nosotros hemos luchado mucho para alcanzar la paz. Además, la violencia es un espiral muy peligroso. Tú sabes cuando comienza y no sabes cuando termina. Entonces, yo creo que aquí el llamado deja todo el pueblo venezolano a desplegarse, incluso a los periodistas. Aprovecho tu medio, este canal para hacerle un llamado a los periodistas, a los que manejan, a los que tienen una inmensa responsabilidad de informar. No puede ser posible que conocemos a los cuerpos de seguridad del Estado tratando de restituir la paz y la tranquilidad. Entonces, ponen en letras grandes represión. Yo entiendo que eso es información que sale del exterior, pero es un acto de irresponsabilidad terrible. Lo que pasa es que ahí también hay otro tema y es que yo también lo he afirmado siempre públicamente, pues todos tenemos nuestro corazón y tenemos derecho a tenerlo. Los periodistas también somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos opciones políticas en lo que no tenemos derecho es a manipular la información y eso es manipulación. Totalmente de acuerdo contigo. Así que el llamado, hoy hay una convocatoria importante a nivel nacional. Yo no voy a decir que hay chavismo, yo voy a decir que hay gente, porque esto es un llamado a todos los que valoramos la paz y la tranquilidad en Venezuela y los valores democráticos a que se movilicen en las calles con la alegría que nos caracteriza a nosotros a movilizarnos a nivel de Caracas y a todos los estados para mandar también ese mensaje. Seguramente eso no va a ser reflejado por la gran media internacional, pero bueno, se le manda un mensaje al venezolano que somos muchos más. Estoy seguro que los periodistas internacionales que por ejemplo estaban esperando el montaje que se quería hacer en el Liceo Andrés Bello la tarde del domingo con una supuesta situación irregular no van a cubrir las manifestaciones del chavismo hoy que va a salir y va a salir en paz a la calle a defender los votos de los chavistas. Exactamente, porque es un huevo democrático. Porque al final no se defienden los votos de uno o de otro, se defienden los votos de todos porque esto fue una fiesta democrática que terminó en paz el domingo y que hoy está empañada por los intereses de algunos sectores de dar un golpe de Estado. Cosas para la reflexión rápidamente para cumplir con los tiempos que tú tienes. Una cosa para la reflexión ¿por qué la oposición no gritó fraude en las elecciones en la Asamblea Nacional del año 2015? Si es el mismo sistema electoral, las mismas máquinas, el mismo sistema, la misma ley. Entonces, es curioso que cuando pierden elecciones gritan fraude pero cuando las ganan todo está bien. Entonces son cosas pero la otra pregunta Gilberto que yo también haría es por qué en lugar de afirmar que se van a ejercer los recursos que establece tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional nuestra normativa legal todos los recursos que se pueden ejercer a nivel del Consejo Nacional Electoral lo que se pueden ejercer a través de la sala electoral ¿por qué en vez de decir vamos a ejercer estos recursos queremos esto desconocen de entrada a las instituciones? Entonces no es descabellado decir que estos factores radicales de la oposición jamás les interesó la carrera electoral jamás les interesó buscar votos sino justamente utilizar el proceso electoral como una excusa para llenar la patria a través de violencia. Así es. Así que esos son los elementos. Bueno, yo no me cansaré de repetir y de denunciarlo porque lamentablemente lo hemos visto, vivido y nos ha tocado hacer cobertura de eso durante más de 20 años los intentos frustrados y esperamos que este otra vez se frustre para que gane nuevamente la paz podamos vivir trabajar en paz. Y cada quien desarrollarse en la medida del trabajo y el empeño que le ponga así que no puede haber impunidad las instituciones tienen que actuar con mucha firmeza en el marco de la ley efectivamente aplicando la ley penal la ley orgánica penal cuando tú desconoces por ejemplo los resultados electorales eso está tipificado eso es un delito cuando tú instigas al odio cuando tú trancas vías públicas debe aplicarse el peso de la ley para poner orden en este país después no vayan a decir que son perseguidos políticos que el régimen que ya la historia es la que todos conocemos. Quisiera retomar en un minuto que nos queda Gilberto el tema internacional porque no significa todavía una ruptura de relaciones pero sí implica un distanciamiento importante el hecho de que tú retires el personal diplomático de estos siete países pero además se ha anunciado la suspensión de vuelos desde Panamá y República Dominicana desde y hacia Venezuela. Bueno eso es fíjate qué casualidad que los países que han dado declaraciones destempladas totalmente violatores al derecho internacional qué casualidad que son los mismos países que conforman el Grupo de Lima aquí lo que se está buscando es una revisión otra vez volver a reconstruir un frente internacional que impulse el bloqueo el desconocimiento algo que además ya conocemos porque además no son no son para nada creativos nos repiten de nuevo el guión y me parece muy bien que Venezuela haya reaccionado a tiempo ejerciendo su derecho soberano digamos a defender la institucionalidad venezolana en retirar los funcionarios diplomáticos ahí eso tiene que verse así nadie quiere quedar aislado internacionalmente pero también tenemos nosotros que mandar un mensaje de respeto a la decisión primero del pueblo venezolano y a la a la democracia la institucionalidad de nuestro país yo creo que eso son cosas que son importantes tener en cuenta y bueno hay que ir reconstruyéndolo porque fíjate países importantes ya también han reconocido la victoria de Nicolás Maduro ya han reconocido la digamos la voluntad del pueblo venezolano y eso es importante decirlo países como China México México es un país con gran peso en el continente latinoamericano y caribeño hay otros que bueno la Casa Blanca le da instrucciones y ellos esperan antes de asumir alguna posición oficial como país lamentablemente eso es una realidad muy dolorosa pero es así que estas posiciones las asuma mi ley las asuma Ecuador es normal ahí Laura Richardson que es la jefa del comando sur se la pasa visitando viajando vemos pues que son actores que siempre van a defender los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica así que yo creo que falta mucho todavía por desarrollarse en el escenario internacional vamos a esperar que terminen de ser publicados los resultados aquí no es nada extraño aquí los resultados comienzan a publicarse en la página web del CN24 y 48 horas después eso es lo que va a pasar así que la gente no tiene que estarse desesperando por eso la realidad concreta están ahí las actas están ahí las actas las tienen los partidos los testigos aquí no hay forma de hacer fraude a pesar que ellos griten fraude mil veces no hay forma de hacer fraude al pueblo venezolano muchos nervios de acero mucha calma mucha cordura no caer en las provocaciones de la violencia porque el escenario nuestro no es la violencia el de ellos sí entonces yo creo que es bien importante movilizarnos en la calle con la alegría con prudencia sin exponer la vida de nadie pero movilización en la calle para cerrarle el paso a la violencia yo creo que eso es fundamental y bueno van a quedarse así como gran parte de los países que en un momento determinado bloquearon a venezuela y después en la coyuntura energética se tuvieron que bueno callar la boca y tragarse las palabras y las posiciones que habían asumido y voltearon otra vez la mirada a venezuela esto va a seguir sucediendo porque venezuela está recuperándose financieramente económicamente es una recuperación de la industria petrolera venezolana es decir la muy posible entrada de venezuela los BRICS prontamente es otra herramienta que tenemos nosotros para ir sorteando el bloqueo es decir yo soy muy optimista con el futuro inmediato de nuestro país y esto va a ser con las enormes riquezas que tenemos que esos países que están apostando a bloquear a venezuela regresen otra vez con la cola entre las patas en muy corto tiempo bueno muchas gracias por acompañarnos Gilberto siempre bienvenido un fuerte abrazo para ti y a todos quienes nos escuchan calma y gordura y nervios de acero un abrazo era Gilberto Jiménez presidente nacional del MEP y diputado a la asamblea nacional y así despedimos nuestro espacio por el día de hoy hemos trabajado para ustedes en la producción está Sandra Rodríguez en los controles Aarón Berrotelán